y poner mucha buena presencia a esta parte del bullpen Batazo por segunda, lo domina Guillorme va al tiro a primeras 4-3, hay dos outs Creo que 1-4-3 esta jugada ¿Le dio el pitch? Sí, creo que él la desvía y cambia la dirección Guillorme Así es, 1-4-3 Si no, definitivo, yo creo que estos dos hombres